Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chemin. Hoy vamos a aprender el tercer movimiento de la forma de Tai Chi Zhang de Qigong. Se llama Feng Bai He Ye, Viento sopra la hoja de loto. Ahora mismo vamos a conocerlo. Este ya es nuestro tercer video de Tai Chi Zhang. Para conocer otro ejercicio, pueden ver otro video tutorial nuestros en la página. Ahora mismo empezamos. Primero, como siempre, necesitamos un Zhang entre 1 y 1,25 metros de largo. Igualmente, según la altura de cada uno, pueden elegir su Zhang. Bien, empezamos. Primero separamos las piernas ancho del hombro. Tengo mi Zhang. También agarrabo el Zhang, ancho de mi hombro. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Se llama Feng Bai He Ye. Feng es viento. Bai, mover, sobrar. He Ye, hoja de loto. Feng Bai He Ye. Bien, iniciamos. Subimos el Zhang a la altura de Tai Chiang. Giramos hacia el lado derecho. Flexionamos las piernas hacia adelante. Mientras empujamos el Zhang, dibujando en medio círculo, sin mover el cuerpo para adelante. Solo gira por el eje. Subiendo, girando la cintura nuevamente para el lado derecho, indicando el Zhang hacia atrás, arriba. Voy a esconder el Zhang abajo de mi axila, mientras flexiono. Ahora voy a sacar la mano abajo. Dibujamos el Zhang para que se quede en línea recta al lado izquierdo. Subimos el Zhang. Exhalamos lentamente abajo, mientras preparamos para girar desde el lado izquierdo, flexionando las piernas. Dibujamos medio círculo, subiendo. Giramos hacia atrás, arriba. Bien, escondemos el Zhang abajo de la axila nuevamente. Relajamos los hombros, flexionando. Y sacamos el Zhang de abajo de la axila, dibujando un círculo, para que se quede en otra línea recta al Zhang. Eso. Bien. Subimos el Zhang. Exhalamos nuevamente. Y cerramos. Bien. Cuando realizamos este ejercicio, preste atención cuando sacamos el Zhang abajo de la axila, que no se muevan los dos brazos exageradamente. Solamente sacamos la mano abajo, escondida atrás, abajo de la axila, y ahí para dibujar otro círculo, el Zhang, para que se quede en eso. Bien. Como si fuera una media luna. ¿Se ve? Bien. Y miramos la base de Zhang. Miramos la base de Zhang. Ahí subimos, continuamos nuestra mirada, y ahí bajamos. ¿Sí? ¿Se entienden? Puedo repetir varias veces ambos lados. También cuando realizamos el giro, como si fuera el viento soprando la hoja de loto, esa imagen, el cuerpo tiene que mantenerse derecho, que no sea tirar el cuerno para adelante para hacer este giro, sino solo flexionando la pierna, empujando el Zhang hacia adelante, doy una vuelta, como si fuera un palito girando el cuerpo. Mantenga el eje. Así giramos. Bien. Y después volvemos el giro para indicarnos para atrás. ¿Sí? Este ejercicio nos ayuda mucho la zona de la cintura, espátula, lumbar, esa zona, y también cuando estiramos este ejercicio, también nos tiran esta parte. ¿Sí? Y por último, la respiración puede ser suave, tranquila. Hacemos juntos. Empezamos. Exhalo cuando embujo. Inhalo cuando indigo para atrás. Exhalo cuando me siento. Inhalo. Exhalo cuando bajo el Zhang. Indigo para otro lado. Inhalo. Exhalo. Radiación natural y tranquila. Abajo de axila. Flexiono. Sacando el Zhang. Media luna. Mirando la base. Subiendo. Exhalando lentamente. Hoy está aquí. Espero que lo hayan aprendido. Este hermoso ejercicio de Tai Chi Zhang. Feng Bai He Ye. Viendo sopra la hoja de loto. Hoy es el día de bandera en Argentina. Feliz día para todos. Nos vemos la próxima. Saludos.